... ... ... ... ¡Hielo! ... ¡Hielo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Rápido, niños! ¿Qué esperan? ¡Es la hora de la extinción! ¡Ay, está bien! ¡Oye! ¡Hazle un favor a tu panzota! ¡Quítate la mitad! Está bien, al fin descansarás. ¿Es hora del pase? Sí, pero no... No puedo creerlo. Preparaste a mi abuela. Sí, es tuya. ¡Quieren vestirlo a toda velocidad! ¿Saben algo? Soy ti. Enano, si no te mato... ...te matarán mañana. Prefiero que sea hoy. Enano, te matan mañana. Prefiero que sea mañana. ¡Se la metimos! Andemos al amanecer. Y Diego... ...tráeme al Diego... ...vivo. Si voy a disfrutar mi venganza... ...debo saborear al Diego. Con esta ramita y mi cerebro superior... ...encenderé... ...fuego... ...con... ...fuego. Fascinante. Te encenderé... ...con... ...fuego. Eres una mamada para la naturaleza. Estoy bien. Estoy bien. Bien. Bien retratado. ¿Y quién de ustedes dos es la mamá? Sí. Seguramente fue un... ...fuego. No tienes nada. Esta... ... 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